Se acabó la fase de ida y comenzamos con la vuelta. Yo soy Zuki y les resumo la cuarta semana en LLA al Minuto. Luego de la partida del domingo, Infinity se pone a la cabeza y domina a todos, incluso al actual campeón que tuvo un fin de semana un poco difícil, donde logró llevarse nada más un punto contra Pixel. All Night también logra llevarse sus dos puntos de victoria, poniéndolo al tope de la tabla junto a Infinity. R7 partía con un comienzo un poco dudoso el sábado contra Furious, pero luego el domingo demostró quién manda, llevándose casi un juego perfecto en 24 minutos contra Exten, si no hubiese sido por la troleada de Renju. Y luego Pixel, que solo le ganó a Azules el día domingo, tenemos que destacar lo bien que jugó Cassetta, su nuevo tirador, para el poco tiempo que lleva en el equipo. En cuanto a la tabla de posiciones, queda así, Infinity y All Night con 7 puntos a la cabeza, lo sigue el R7 con 6 e Isurus con 5. Eso fue todo por esta semana, los espero en la que sigue.